La exposición se desarrollará de abril a noviembre de este año, como les decía, y es la primera vez que se dedica una exposición al agua. Las sedes que se han elegido son la antigua colegiata de Santa María la Mayor y la iglesia del Santo Sepulcro, que son dos iglesias que están en el casco antiguo de la ciudad de Toro, muy cerca una de la otra. La muestra se estructura en seis capítulos, el primero se denomina Agua de Vida, el segundo Preparando Caminos, el tercero Los Cielos se Abrieron, el cuarto es Cristo Fuente de Agua Viva, el quinto El Bautismo que nos Salva y el sexto y último Renacidos por el Agua y el Espíritu. De las 4.736 obras que se han expuesto a lo largo de todos estos años, desde el año 88, como les decía, que se inicia el proyecto, el 40% han pasado por nuestros talleres para ser intervenidas. Uno evoca enseguida la importancia que ha tenido el agua en la historia de la filosofía, si nos remontamos, por ejemplo, a Tales de Mileto, que decía que el principio de la realidad y de todas las cosas estaba en el agua, el agua que tenemos en nuestro cuerpo, somos un tanto por ciento muy alto de agua, el agua que es fuente de vida. A la edición de las Edades del Hombre de 2015 de Ávila y Albas de Tormes, donde fueron visitados por 402.352 visitantes, 99.000 visitantes más que la exposición de Eucaristía celebrada en Araunda del Duero y 176.000 más que la exposición Credo que se celebró en Arevalo en el año 2013. Se ha calculado un impacto económico generado por esta exposición en más de 63 millones de euros.